Hablar para nada, déjate de hablar tanta paja, que cuando yo quiera te ahogo, te barro, te pongo a chupar hielo, porque soy tu papá. Hablar para nada, déjate de hablar tanta paja, que cuando yo quiera te ahogo, te pongo a chupar hielo, porque soy tu papá, que cuando yo quiera te ahogo, te pongo a chupar hielo, porque soy tu papá. Hablar para nada, déjate de hablar tanta paja, que cuando yo quiera te ahogo, te pongo a chupar hielo, porque soy tu papá. Hablar para nada, déjate de hablar tanta paja, que cuando yo quiera te ahogo, te pongo a chupar hielo, porque soy tu papá. Hablar para nada, déjate de hablar tanta paja, que cuando yo quiera te ahogo, te pongo a chupar hielo, porque soy tu papá. Hablar para nada, déjate de hablar tanta paja, que cuando yo quiera te ahogo, te pongo a chupar hielo, porque soy tu papá. Hablar para nada, déjate de hablar tanta paja, que cuando yo quiera te ahogo, te pongo a chupar hielo, porque soy tu papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!